No sé quién quiera causarme daño, pero afortunadamente en México tener parientes no es delito, comentó el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, sobre el video difundido donde un líder del grupo criminal que opera en el estado hace referencia tanto a él como a Julio César Godoy Toscano. Afortunadamente tener parientes en este país no es delito. Bueno, si un día supiera quién editó el video lo haría, que por cierto no es la tuta, eso es una mentira. Dijo, esto está orquestado por las mismas personas que han querido desprestigiar al PRD, el PRI, en Michoacán. Los mismos de siempre que han hecho la guerra mediática, la guerra sucia, con tal de desprestigiar al partido y a la izquierda. Yo creo que más que el gobierno federal, yo en el linchamiento mediático fue aquí del PRI, sin duda, aquí de Michoacán. Sobre la detención del Eril de Lázaro Cárdenas y Apatzingán, anheló no sea el indicio de otro michoacanazo. Bueno, yo espero que no, yo espero que sean cuidadosos porque lo que ocurrió en mayo del 2009 es sin duda un acto que fue fallido y que no ayudó a que se hiciera justicia en Michoacán. Señaló, la actuación de la federación debe de ser también en programas sociales, generación de empleo y obras públicas, sino la victoria será meramente transitoria en el territorio estatal. Creo que falta la otra parte que anunciaron, que es las inversiones, los programas sociales. Michoacán necesita empleo, educación pública, fuentes de trabajo, obras públicas, programas sociales de salud, eso también necesita, no solo el uso de la fuerza. Ante este escenario que se vive actualmente, a Severo están puestas las condiciones para que el 2015 sea de nueva cuenta el año del PRD y se quede con la gubernatura. Pues yo creo que hay condiciones, tenemos muy buenos aspirantes, el partido ahora se está recuperando, creo que ya se está comparando cómo gobernó la izquierda y cómo está gobernando el PRI en su regreso. Finalmente condenó la agresión del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, en contra de Vallejo Figueroa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.